¿Cierto? Sí, esto lamentablemente, Rodrigo, se trata de la muerte de un hombre de 24 años de nacionalidad peruana a raíz de una balacera. Y esto no es tan lejos de donde ocurrió, terminó, perdón, esta persecución. Esto es en la calle Bulnes con San Pablo, donde una pareja, ambos de nacionalidad peruana, se encontraban a metros de llegar a su casa, donde un auto blanco se detiene al frente de ellos. Cuatro sujetos encapuchados se bajan, todos con armas de fuego, y proceden a dispararle a este hombre. Donde por lo menos cuatro, de entre los 15 y 20 disparos que se percutaron, le llegaron específicamente en la zona del abdomen, Rodrigo. ¡Guau! ¿Y qué? ¿Estamos hablando de un ajuste de cuentas acá? En realidad, de la información que pudimos conseguir de la Policía de Investigaciones, eso es batería de investigación. Porque este hombre, como mencioné, de nacionalidad peruana, ingresó por un paso no habilitado al país alrededor de tres meses y siguen trabajando con extranjería para averiguar qué estaba haciendo acá específicamente. Pero su pareja, la mujer, entró alrededor de un mes, pero por un paso habilitado, y ella misma confesó que vino a visitar a la pareja, a esta pareja de ella, perdón, Rodrigo. Estamos hablando de dos hechos en el barrio Yungay también, ¿cierto, Lucas? Sí, sí, bastante cerca, solo a cuatro o cinco distancias de un hecho del otro. Ajá, y eso, según carabineros, ¿qué significado tiene? ¿Qué lectura tienen? ¿Qué es un barrio, es una zona que a lo mejor no tiene tanta seguridad? ¿A lo mejor hay zonas en la noche que debieran de ser mucho más cubiertas por ellos? En realidad, no están relacionados estos hechos, Rodrigo. Carabineros tampoco mencionó que estaban ligados, pero sí, te invito para que pasemos a escuchar la declaración por parte de la policía e investigaciones respecto a esta balacera ahí en la comuna de Santiago. Bueno, se manejan varias hipótesis que, debido por el inicio de la investigación, no es posible dar mayores antecedentes, pero la víctima habría ingresado por un paso no habilitado. Se está trabajando con extranjería para obtener más información respecto a si podía pertenecer a alguna banda y descartar o comprobar esa hipótesis. Bueno, y esa hipótesis, Lucas, es la que están viendo, que puede ser o no de una banda. Sí, exactamente. Están trabajando ahí, como mencionó la autoridad, con extranjería para ver específicamente qué está haciendo este sujeto acá en nuestro país. Bueno, seguimos durante la mañana, Lucas. Gracias por todo. Gracias por tu trabajo, gracias toda la noche.